hola qué tal amigos emprendedores el día de hoy vengo a hablarles un poco acerca de whatsapp business has escuchado que whatsapp es una de las aplicaciones líderes en el mundo y cuentan con más de 2 mil millones de usuarios del cual es una herramienta excelente para tus ventas el día de hoy compartiremos una de las características de whatsapp business que si la utilizas correctamente tus ventas aumentarían significativamente aquí te dejamos el paso a paso de cómo puedes elaborar tu propio catálogo digital número 1 ubicar la opción de ajustes para esto es necesario buscar en la parte superior derecha y seleccionar la opción de ajustes y después ubicar la opción de ajustes de empresa 2 seleccionar la opción catálogo ubicar la opción de catálogo y dar clic para poder desplegar todas las opciones 3 administración de catálogo una vez realizado el paso anterior a continuación pulsarás el icono de más con el propósito de agregar el producto o servicio que ofrezcas 4 añadir detalle de productos en el siguiente paso podrás agregar una o varias imágenes para mostrar tu producto seguido de los campos disponibles para describirlo también puedes incorporar como máximo 10 imágenes por cada ficha de producto enlace o url donde se va a redirigir a nuestros interesados haber dicho producto código del producto cabe destacar que el único campo opcional es el pvp precio de venta al público 5 es hora de esperar una vez que incorpores toda la información le das clic a la opción de guardar en la parte superior izquierda de la ficha del producto aparecerá el icono de reloj donde señala que el producto está en revisión y una vez que sea aprobado se mostrará públicamente una vez aprobado tienes dos formas de compartir dichas fichas de producto la primera forma es revisar el perfil business donde la opción de catálogo mostrará los productos y servicios la segunda forma es enviarle como adjunto a cada comprador la ficha de los productos en los cuales están interesados de esta forma finalizamos este paso a paso recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para buscar más información y así poder crecer en tu negocio digital estuvo con ustedes johnny tellería hasta la próxima